Santos, Nereo y Aquileo mártires. Estos dos personajes estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las primeras señoras de Roma. Eran soldados del emperador dioclesiano de acuerdo con informes del papa San Damaso. Luego de convertirse al dios verdadero, dejaron el ejército, arrojaron armas y uniformes contentos de su triunfo como confesores de Cristo. Gracias por ver el video.